Debido a la temporada de calor, la venta de aguas de sabor ha ido en aumento, pues a decir de Isabel Sánchez, señaló que desde febrero inician las buenas ventas para ellos. Ya lleva más de 60, 70 años más o menos. Sí, desde mi abuelita, que es la que inició el negocio, mi mamá, que sigue a cargo de él. Gracias a Dios, pues entra turismo y gracias a Dios, pues sí, sí hay venta. Aparte porque nosotros, pues el calor es el que nos favorece, que el clima está caluroso y pues sí, tenemos ventas. Y pues la gente también ya nos conoce, ya es de tiempo atrás, que pues siempre hemos estado acá, pasando la pandemia, hemos pasado varias, pero pues acá seguimos. Sí, desde que será febrero, marzo y ahorita en abril, que es cuando más hace calorcito, porque también cuando ya empiezan las lluvias, pues sí, ya baja un poco la venta. Expresó que en la temporada de vacaciones las ventas fueron buenas, sobre todo los fines de semana, ya que hay más turismo, pero también resaltó que muchos de sus consumidores son del mismo municipio. Pues no nos podemos quejar, yo creo que a veces sí bajan un poquito, pero pues todavía, pues ahí vamos, ahí vamos en cuestión de ventas, sí hubo gente, sí hubo turismo, más los fines de semana, que son cuando más gente de fuera llega, pero pues también a nosotros nos beneficia también toda la gente de aquí del municipio y de los lugares circunvecinos también, pues baja mucha gente. Agregó que la temporada alta para ellos empieza a bajar a partir de finales de mayo y compartió los sabores con los que cuentan. La verdad sí es porque hace calorcito, porque cuando está nublado o eso, pues es ahí cuando bajan un poquito. Pues ahorita pues esperamos todo el mes de abril, todavía un poco de mayo, a veces ya a finales de mayo es cuando ya empieza a bajar un poco. Manejamos varios sabores, entre ellos horchata, jamaica, sandía, tamarindo, coco, frutas con crema, frutas tropicales y ya los fines de semana se manejan más sabores, que viene siendo nuez, beso de ángel, limonada de frutos rojos, piña con chía, salen diferentes sabores los fines de semana. Finalmente explicó que los costos del azúcar y la fruta han ido aumentando, pero que ellos siguen manteniendo los precios de sus aguas y agregó dónde se encuentran ubicados. Incluso empezando desde el azúcar, el azúcar no ha querido bajar, pues le estoy hablando que de un año que se compraba 700 el bulto, 750 ahorita es 1200 el bulto, entonces, pero pues tratamos de seguir manteniendo los precios, porque también, pues con respecto a los insumos, que es la fruta, el pepino subió, el limón, pero pues ahí tratamos de ir sobrellevando los costos. Nos ubicamos entre Sur y Cinco Poniente, mero en la esquina. Ya, pues ya somos conocidas, ya tenemos muchos años aquí, y pues todo el producto, pues es natural, todas las aguas son naturales, y pues gracias a Dios se van haciendo día a día. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.